Buenas tardes, bienvenidos todos a la retransmisión de la final del undécimo campeonato de España. Simplemente presentar a los comentaristas de excepción que vamos a tener en el día de hoy, que es el actual campeón de España, Rafa Romero, y el campeón de España de dobles, Basilio Iglesias. Sin más preámbulos, les dejo a ellos la retransmisión. Muchas gracias, Emilio. Bueno, me va a dar comienzo, como bien ha dicho Emilio, la final del undécimo campeonato de España de golf croquet. Los contrincantes o los contendientes en este caso son José Álvarez Sala y su primo Fernando Álvarez Sala. José Álvarez Sala ha sido ya campeón de España de golf croquet, campeón de España de AC, de Association Croquet y campeón de Europa. Vamos a intentar que sea una retransmisión divertida, que os lo paséis bien y hacedlo un poquito a menos. Gracias. 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 Bueno, para los que seáis neófitos en este deporte, os comento muy brevemente y rápidamente las reglas de en qué consiste el juego. Se trata de pasar una serie de aros, las bolas pasan una serie de aros. Las bolas se juegan siempre con una secuencia, en la cual es azul, roja, negra y amarilla. El azul y la negra es un equipo y la roja y la amarilla es otro equipo. Se ha intentado ahora mismo un tiro complicado, el cual lo ha fallado. Y Fernando ahora va a proceder a colocar la bola. Gracias. 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 Ha sido muy importante quitar la, quitar la, quitar, quitar esa bola, porque además, eh, Fernando tenía una, una jugada, una jugada muy, muy bonita, que consistía con la azul, podría haber quitado la roja de, de, de Fito y, y, y colocarse para el aro siguiente, que es una de las, dándole una bola del contrario, y no llega, eh, aún estando en la roja. En, en áreas de, en áreas de fuera de juego no estaría en, de, 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 de fútbol, debido que es una de las excepciones que, que marca el reglamento, en la cual se, se, se puede estar en dicha, en dicha área. Pero Fernando ahora, también, con un magnífico golpe, ha quitado la, la bola roja de, 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 el cual se ve obligado ahora, a quitar la negra, porque en caso contrario, eh, Fernando tendría la roja en, en, en franquicia. y la quita también la verdad es que está ofreciendo la final está ofreciendo un alto nivel de juego tanto táctico como juego efectivo la verdad es que está ofreciendo un alto nivel ha sido un golpe de suerte ha pedido disculpas Fito porque al quitar su bola al quitar su bola con la negra con la roja después ha golpeado discúlpeme pero que estaban aquí cerca Fernando no quería tampoco lo era muy fuerte y le ha quitado su bola amarilla ha sido un golpe de suerte pero bueno como en todo deporte siempre hay que tener un poco de suerte y permitirme ahora que estoy aquí al lado del del padre de uno de los participantes de la final y tío también del del otro y a la vez el presidente de la Federación Española de Croquet presidente que lleva 25 años en la Federación pionero pionero en este deporte aquí en España y bueno para los que lo conocemos y los que tenemos el placer de considerarnos de considerarnos su amigo repito no hace falta no hace falta presentaciones ni decir ni decir nada nada perdonadme estoy escuchando los aplausos pero es que acaba de hacer un aro muy muy bueno José y como hemos dicho el marcador refleja un traspasador de José después de haber empezado con un con un 2-0 en contra bueno y lo que decía estoy en mi encuentro aquí al lado de José Luis Álvarez Salas al cual lo primero que toca hacer es felicitarle y darle la enhorabuena pues por por la por este campeonato de nuevo y le cedo la palabra dándole las gracias por su asistencia y las gracias por supuesto a todos los que amamos el Croquet por todo lo que por todo lo que ha hecho y todo lo que hace y lo que hará durante todo este tiempo en favor del Croquet José Luis buenos días buenos días muchas gracias a ti Rafa por tu presentación muchas gracias por retransmitir este partido como todavía campeón de España de Croquet el nuevo campeón saldrá como saben de esta final es un placer estar aquí en este maravilloso club que nos ha mostrado un año más su hospitalidad inmejorable estamos encantados un día buenísimo un poquito de viento pero un sol espléndido y yo espero que una gran final dos grandes finalistas podrían haber sido otros porque ha habido muchísimos buenos partidos un gran campeonato con los 40 más altos en el ranking español y han llegado estos dos podrían haber sido otros como digo pero esto es la verdad es que han demostrado a lo largo del campeonato un juego excelente Fernando ha sido todo una revelación y está desarrollando pues un juego espléndido muchas gracias Rafa Pepe pues muchas gracias y sobre todo y sobre todo esto que acabas de decir en gran medida se debe a la magnífica labor que tanto tú como tu equipo desarrolláis y pero sobre todo no solamente a la labor que el trabajo lo que lo hacéis lo hacéis muy bien especialmente tú muy amable pero sobre todo porque lo haces con un cariño y con un amor y con una entrega desinteresada bueno más bien que te cuesta tu trabajo tu tiempo te cuesta tu dinero y te cuesta todo y es de agradecer y bueno esperemos amigos y jugadores tan fantásticos como tú y como Basi que está aquí al lado es facilísimo eso ya muchas gracias muchas gracias esperemos que sigamos vamos a seguir disfrutando y tú que bueno aunque que hoy vas a disfrutar que a lo mejor un poco menos porque vas a sufrir más porque está tu hijo y tu sobrino en el campo Pepe muchísimas gracias y hay un abrazo que se ha cerrado el emisor que se ha cerrado que se ha cerrado que se ha cerrado que se ha cerrado pero muchos amigos vamos a salir disfrutando y tú que vas y sí y yo voy a disfrutar y y y y No, 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 no. Gracias. 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 Lo hace muy gustosamente y con mucho cariño. Entonces, Guti, lo primero que... Bueno, perdón por la confianza, pero es que como somos amigos, y a Ignacio le decimos así. Pero bueno, Ignacio, buenos días. Lo primero, decirte, darte la enhorabuena por la magnífica organización del campeonato, del torneo, y darte, agradecerte y darte la enhorabuena por la magnífica labor que realizas que realizas a favor del club. ¿Cómo has visto el campeonato y cómo estás viendo la final en concreto, Ignacio? Hola, Rafael, buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes, que me consta que están en el Real Club Neguri, están viendo el campeonato en Pineda, en la Sociedad Olímpica, en otros demás clubes que están creciendo creo que en España. La verdad que lo que tengo que felicitar a los 40 jugadores, a los Alfonso Urbano, a Emilia Marín, a las personas que nos han estado ayudando con el tema del control de horario, la verdad que lo que pide un director deportivo cuando hace un campeonato, cuando se presenta un campeonato, es que no haya incidentes. La estoy viviendo la final de otra manera, de otra manera completamente distinta a la del año pasado. Aunque no sé qué decirte, Ignacio, si estoy muy nervioso aquí con el micrófono, no creo que jugando. Gracias. 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 aquí de vuelta, disculparnos pero ha habido una tormenta también ha hecho a su paso por aquí ha hecho también de las suyas y nos ha dejado durante un tiempo sin conexión Estamos hablando con Emilio Valero vocal de la Federación Española y también se incorporan aquí con nosotros Pedro Rodríguez, el gerente del Real Club de Golfo Cristo Hermosa y Gabriel González Gordon, el director deportivo y también junto con Emilio pues también artífices, grandes artífices de esta magnífica organización y de todas las instalaciones que pone el club a disposición del croquet Emilio, no se te ha escuchado prácticamente nada porque como hemos dicho ha habido un corte, te vuelvo a ceder la palabra para que gustosamente nos expliques un poco lo que estábamos comentando de la historia del croquet aquí en Vista Hermosa Gracias Rafa Bueno, en primer lugar agradecer las palabras del presidente de la Federación por habernos escogido una vez más para ser sede de este undécimo campeonato el ambiente es increíble y estamos encantados y estamos encantados para nosotros representa un orgullo que nos escojan y estamos encantados de que se celebre aquí Vista Hermosa bueno, no tiene más que agradecer la afición que se ha despertado en España y todos los clubs que ahora mismo formamos la gran familia del croquet y por lo tanto nos sentimos orgullosos de formar parte de ellas no quiero dejar pasar la ocasión sin felicitar y agradecer a todo el personal del club comenzando por el gerente y el director deportivo como ha dicho Rafa pero veis que Gabriel González Gordon por su magnífica organización porque por increíble que parezca son muchas puntadas y siempre se nos escapa algo pero en fin creo que el resultado es sencillamente espectacular como vocal del club bueno, nuestra participación ha sido muy numerosa 24 de los 40 jugadores de este campeonato son socios nuestros y bueno no hemos tenido toda la suerte que abrimos pero tenemos un socio que es el tercero de España aparte de nuestro maravilloso retransmisor y locutor que solamente es el actual campeón de España pero en fin bueno pues le paso la palabra otra vez al campeón un abrazo Emilio, muchas gracias como decía me he encontrado aquí también con Pedro y con Gabriel que tal primero agradeceros agradeceros todo lo que todo lo que habéis hecho porque la la organización de un campeonato y de un club y de un club como he visto hermosa pues tiene que tener tiene que esto trae consigo mucho mucho trabajo Pedro bueno también comentaros perdón con la interrupción llegando un poco a lo meramente deportivo José Álvarez Sala ha ganado el primer juego se ha impuesto por 7-4 con lo cual ya han empezado el segundo y está y va ahora Fernando se ha puesto 1-0 y José acaba de fallar una bola que no se suele fallar pero también también los buenos fallan Pedro ha venido resultado mucho trabajo Pedro y Gabriel aquí para que abréis los dos los dos a la veo como ustedes queráis ha venido mucho trabajo para llegar aquí al día de hoy a la final como se ha desarrollado cuesta mucho trabajo el personal me costa porque lo he visto y ha trabajado mucho y duro entonces bueno se agradece pero como se lleva todo eso a cabo Pedro gracias Rafa bueno nosotros tenemos una organización ya este es el el quinto campeonato de España que celebramos aquí en las instalaciones del club todo el personal del club pues se implica en la organización desde por supuesto en la participación del equipo de mantenimiento que pues que tiene ya el nivel de los tres campos a pues a un nivel para poder participar en competiciones del más alto nivel después la dirección deportiva que es la que encabeza Gabriel González Gordon pues con todo su equipo pues se encarga de todos los detalles que tiene un torneo de estas características y la verdad es que ya después de tanto de varios años organizándolo nos sentimos bastante bastante satisfechos del trabajo realizado y cada año intentamos mejorar y en cada competición porque además también hemos sido sede de un Open Internacional de un campeonato de Europa de la Copa de España por equipos y en cada torneo intentamos si cabe pues mejorar aquellos aspectos que se puedan que se pueden hacer porque siempre hay cosas que se pueden mejorar entonces bueno pues la verdad que estamos bastante satisfechos y bueno es un honor para el club pues ser sede continua de torneos de este tipo Muchas gracias Pedro antes de pasar la palabra a Gabriel comentar que efectivamente están llamando a un árbitro que sale Alfonso Urbano árbitro oficial del torneo porque ha habido ha habido una estamos jugando consecuencias consecuencias equivocadas como se debe como se debe hacer esta hora estamos jugando cada uno con su bola pero en diferente en diferente orden con lo cual ahora lo que se debe hacer es que la bola anteriormente el último golpe el último golpe jugado se repone en su lugar y jugaría la que le correspondería en secuencia es decir la que es lo que se acaba de hacer la roja se acaba de reponer y juega la amarilla esa no existiría penalidad y a partir de ahora pues se sigue la secuencia de la ciudad Gabriel buenos días en primer lugar al igual que a Pedro y a Emilio lo hemos dicho agradeceros toda la labor que prestáis pero yo quería decirte una quería preguntarte Gabriel ¿cómo fue? ¿de dónde partió la idea esa de decir oye vamos a montar un campo de croquet aquí en Vistahermosa y bueno ya no solamente fue uno sino el auge que tuvo que ya hay tres y bueno por lo que se cuentan por los mentideros de aquí hay casi en proyección un cuarto a lo mejor estoy diciendo estoy diciendo cosas que no debiera pero vamos lo repito ¿cómo fueron esos inicios y cómo partió la idea esa Gabriel? Bueno, gracias Rafa bueno pues sí son nueve, diez años que empezamos con este inicialmente la idea surgió de bueno yo lo conocía y la había practicado en Inglaterra y al ver el fantástico clima que teníamos aquí y personas mayores jugando al golf que nos dimos cuenta que teniendo un campo de nueve hoyos retrasaban un poco el juego pues se nos ocurrió empezar con con esto empezó como un juego de amigos en un campo en aquellos momentos bastante mediocre pero bueno hemos ido aumentando en afición en aficionados y hoy en día tenemos tres magníficos campos llevamos cinco campeonatos de España lo cual es un honor para nosotros y un orgullo y bueno también sabemos que se está desarrollando de una manera increíble en muchísimos campos de golf no solamente de la zona sino de España así que bueno pues encantado de haber puesto un granito de arena y viva el croquet y que vive y que viva muchas gracias Gabriel bueno volviendo a lo deportivo Basilio te enojo un poco como estás viendo tú también que te ha dejado no te deja hablar nunca habla tú también un poco bueno pues vemos el partido que que ha empezado muy equilibrado ha empezado el primer aro anotándolo Fernando que ahora intentan en segundo quitar la bola amarilla no lo ha logrado luego parece que el aro este va a ser de José ahora Fernando tendrá que decidir si salta con la bola negra pero puede haber un problema que la puede meter finalmente se arriesga a ella la verdad es que Fernando ha corrido un riego muy alto pues se llega a empujar la la bola amarilla le hubiera dado ventaja para la colocación para el siguiente ahora José con la bola la bola la bola no lo ha con la bola como vosotros con la bola con la bola Ahora, como habéis podido comprobar, José Álvarez ha hablado con la bola roja. Se ha tenido que trasladar al punto de penalti al encontrarse su bola fuera de juego. Hay que decir que hay determinadas áreas a las cuales hay que llegar de una manera... No se puede estar en la bola en ese área, a no ser que estén jugando ese aro, debido a que estaba en el aro. No se puede ir al otro aro sin haber terminado de pasar el anterior, que se encontraba precisamente en el punto de penalti. Y se ha tenido que ir al punto de penalti, que es al lado opuesto de donde se encontraba. Y ahora me encuentro aquí con don Luis de Gortázar, vicepresidente de la Federación Española de Croquet. Gran aficionado a este deporte y gran hacedor por este deporte en España. Luis, buenos días. ¿Cómo te llegó la afición al croquet y cómo ves este magnífico campeonato de España que se está realizando? Bueno, mi afición llegó por una casualidad, porque yo hace siete, ocho años ya me lesioné de jugador de pádel en la rodilla y se acababa de estrenar este campo, el campo número uno, el primero de los tres que hay en Vista Hermosa. Y me acuerdo muy bien que, como no podía hacer un deporte, digamos, violento, me acerqué, lo probé y pensé, pero bueno, esto parece una tontería. Efectivamente, esa tontería se convirtió en una pasión que ya lleva años intentando promocionar y desarrollar esta actividad, este deporte, este juego, este pasatiempo. Principalmente es un deporte, cuando lo es de alta competición, pues, por toda España. Juega un campeonato del mundo, el juego tres de Europa, casi todos o todos los campeonatos de España desde entonces y multitud de torneos. En cuanto a este campeonato de España, de Croquet GC, que también se llama Wolf Croquet, Bueno, pues, yo creo que por las imágenes se ve numerosísimo público y la expectación hace un día espléndido y está lleno de aficionados, jugadores y, por supuesto, estamos retransmitiendo en directo. Yo creo que es bastante de destacar la presencia en la final de, por supuesto, dos grandes jugadores, pero tenemos a José Álvarez Sala, llamado Cito, que si no me equivoco en el ranking actualmente está en el número tres y está jugando la final contra un primo suyo, también muy buen jugador, y que en el ranking internacional y nacional está en el puesto número trece. Esto es muy revelador. Aquí tenemos el que está dirigiendo toda esta retransmisión, Rafael Romero, actual campeón de España, por lo menos hasta dentro de un rato, grandísimo jugador. Y, bueno, pues, ha sido eliminado, o ha sido Iglesias, algún otro, es decir, el número uno actual también ha sido eliminado, Pepe Riva, gran jugador tanto de GC como quizás aún más de AC, uno de los mejores del mundo. Es decir, que el trece, el tres contra el trece, quiere decir menos uno, que está ahora disputando el campeonato para más de cincuenta años en el Cairo, Felipe Mestanza. Todos los demás, si no me equivoco, el número cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Granísima bola de José. Han disputado, están disputando este torneo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las diferencias entre los top players pues se están reduciendo de manera importante. Y, bueno, pues, vamos a ver cómo acaba el torneo y qué nuevo campeón de España tenemos. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Bueno, estamos aquí, están jugando, está siendo, la verdad, el aro tres de este segundo partido está siendo muy disputado. Ha habido unas grandes bolas que se están quitando entre ellos. Y ahora acaba de fallar, la verdad es que ya era una bola larga para quitarla y ahora se le pone en franquicia el aro a José Álvarez. Y me encuentro aquí acompañado de tres grandes amigos, de tres grandes personas que han estado, por diferentes motivos, no han podido participar. Acaba de fallar el tiro a la aro José. Los nervios también atenazan hasta los mejores jugadores. Como decía, me encuentro aquí rodeado de tres grandes personas, grandes amigos y grandes jugadores de croquet, que por diferentes motivos no han podido jugar este campeonato. Pero, bueno, afortunadamente para el resto de nosotros, de los que sí hemos podido jugar, los tenemos aquí. Los tenemos aquí. Nos han hecho una labor encomiable, porque son los tres árbitros, árbitros oficiales del torneo, desinteresadamente han estado aquí, como digo, arbitrando el campeonato. Han tenido que salir en varias ocasiones, todas de muy buena armonía. No ha habido, afortunadamente, ningún problema con ninguno de los participantes en el campeonato. Y estas tres personas son don Emilio Marín, don Rafael Serrano y don Alfonso Urbano. Al cual, yo en mi nombre, y dicho por todos los demás jugadores, se os agradece vuestra presencia, vuestra ayuda. Y, bueno, contarnos un poco algo, muy brevemente, de la experiencia, si habéis tenido la experiencia que habéis tenido aquí cuando habéis tenido que salir a arbitrar o a decir alguna, a tomar alguna decisión, y cómo habéis visto este campeonato y cómo estáis viendo la final. Don Emilio, que además es el director de la Academia de la Federación Española de Croquet, en la cual está promocionando este deporte, está sacando a muchos árbitros, a muchos monitores también, para que este deporte siga creciendo exponencialmente, como lo está haciendo. Le doy también, como jugador del croquet, le doy las gracias también por esa labor que hace Emilio, nuestro querido profesor. El académico, Emilio, ¿qué tal? Buenos días, Emilio. Hola, soy Emilio Marín. Realmente quiero deciros que el nivel que estamos observando en la final es impresionante, pero un nivel no a nivel nacional, esto es un nivel ya a nivel internacional o mundial. El croquet en España cuenta con unos jugadores excepcionales y que ya nos podemos medir con cualquier jugador del mundo. El arbitraje está siendo bastante fácil porque como son buenos jugadores y son jugadores que conocen el reglamento y no hace falta salir mucho, pero principalmente Alfonso Urbano es el que ha estado dando aquí el do de pecho durante todos estos días y ahora os hablará él. Gracias a todos por escucharnos y por estar presente en este deporte. Muchas gracias, Emilio. Alfonso, como ha dicho Emilio, tú que has estado aquí todo el tiempo, casi todo el tiempo, además te he visto yo. Repito, agradecerte tu labor, que además es incomparable. Todos los que te conocemos sabemos lo que te gusta este deporte y lo apasionado que eres con casi todo en la vida, pero con esto se te ve, se te nota y además se ve lo que disfrutas con esto y lo que sufres de vez en cuando también, que todos sufrimos también. ¿Qué tal ha sido tu labor como árbitro oficial del campeonato? Tienes alguna anécdota graciosa para comentar, si ha habido o lo que... ¿Cómo lo has visto? Bueno, buenos días a todos. Yo he estado aquí viendo desde los primeros partidos hasta la final. Como has dicho antes, Emilio, hay una cosa que es muy normal que suceda, que es contra mejor son los jugadores y contra más se va llegando a la final, menos de actuar el árbitro, puesto que los propios jugadores son árbitros de su propio partido. Bueno, como anécdota, bueno, pues yo hemos utilizado mucho ahora que nos ayuda, porque todavía está vigente el poder usar la cámara lenta, la grabación, que es un arma que ayuda mucho al árbitro en golpes fuertes, que no da tiempo con la vista o con el ruido a saber si ha habido faltas realizadas. Y bueno, como anécdota deciros que, por ejemplo, el que está jugando a la final, José Álvarez Sala, que es un campeón, campeón de Europa, de España varias veces, pues él mismo se auto... o sea, él dice cuando comete una falta, de él mismo sale el decir que ha cometido falta sin tener que ninguno de los árbitros de los otros tres tener que salir a justificar si ha sido o no falta. Al final, como estoy diciendo, pues en esta final creo que no va a hacer falta que prácticamente ninguno salgamos a definir nada. Balón de Fernando. Y bueno, decir que es una satisfacción y un orgullo poder estar aquí ayudando y colaborando en una final como individual del Campeonato de España. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Rafael, a ti te voy a hacer una pregunta un poco más comprometida. Tú, que eres una persona muy estudiosa, y como acaba de comentar ahora Alfonso, que las normas ahora cambian, cambian un poco, no cambian excesivamente, pero algo sí. Tú, yo tengo mi opinión al respecto sobre sobre todo las normas que están cambiando, sobre fundamentalmente el tema de la ola equivocada, en la cual el objeto... Increíble. Estos aplausos, bueno, hemos podido ver ahora el magnífico golpe que acaba de dar Fernando para ponerse 3-1. Ahora se pone 3-1 Fernando arriba en el marcador. Como te estaba diciendo, Rafael, tú ves, cómo ves tú estos cambios en la norma, en el reglamento del cloque. ¿Crees que va a ayudar, que va a mejorar o no lo consideras que no? Muy buenas. Soy Rafael Serrano, árbitro de cloque y un entusiasta de este deporte. Fernando, hasta ahora mismo que se sale. Las normas que están saliendo en los distintos deportes, llámese golf, llámese croque, etc., tienden a agilizar el partido. Es decir, a agilizar, que se vaya más rápido en el juego. Ni más ni menos. Entonces, se están suprimiendo una serie de cosas que retrasan el partido, como es volver a jugar, etc., etc. Yo creo que las normas nuevas que entran en vigor el primero de año va a ser para bien, para agilizar el juego. Esa es la respuesta a tu pregunta, Rafael. Pues muchas gracias, Rafael. Y un honor y un placer tenerte aquí compartiendo con nosotros la final. Y, por supuesto, compartir tu compañía y tu amistad. Gracias, Rafael. Bueno, parece que toma ventaja Fernando. Se está viniendo arriba, la verdad. Han cadenado una serie de golpes impresionantes. Así está. Que se te ha, Cool. Gracias. Buenas tardes, ya. Quería que nos comentase un poco tu labor en frente de todos los handicapes de toda España. La función principal del Handicap Nacional es coordinar al equipo de handicapes locales, que tiene como función principal examinar el handicap a los nuevos jugadores y hacer un seguimiento sobre todo en los primeros meses de juego para ver su progresión. Me gusta el handicap. El handicap tiene una función básica de poder igualar en una competición a jugadores de distinto nivel y que puedan... Uy, ha habido una boda muy interesante. Y que puedan, pues, poder competir con una cierta sinventaja del jugador mejor. Sí, prácticamente que igualar un poco a todos, ¿no? Que sea que no siempre ganen los mismos. Efectivamente, si no, siempre ganaría Rafa Romero y Basilo Iglesias. Entonces, bueno, pues sobre todo para jugadores que están empezando. Hay un sistema de golpes que se llaman biscuit, que tienen extra para poder igualarse con el jugador mejor. Muchas gracias, don Fernando. Dar la bola de Fernando Villoto al frente de los handicapes. Gracias. 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 Después de una arrancada de Fernando muy fuerte, poniéndose incluso 3-1, José ya está otra vez tomando la rima del partido y se ha puesto 3-3. Gracias. 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 Ahora Fernando deberá quitar la bola roja con la bola negra. Gracias. 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 Gran bola de Fito de José Álvarez Salas Que toma ventaja En este aro y parece que le está Que está empezando a darle la vuelta La vuelta al marcador en este segundo partido Y ahora no me encuentro aquí con Con otro Álvarez Salas Aquí son Hay mucho Álvarez Salas Aquí Todos jugadores del croquet y buenos jugadores Y también por supuesto magníficas personas Y me encuentro con Mi querido amigo Gonzalo Álvarez Salas Hermano de José y primo de Fernando Los que están jugando a la final Gonzalo Es campeón de España Dos veces de Golf Croquet Tengo que decir que una de ellas además Me ganó en la final En el año 2016 Perdón 2016 No 2015 En el 2015 Me ganó a mí la final Y el año pasado Pues se lo devolví yo Ganándole yo en la final Y este año pues a los dos Nos han eliminado muy pronto Querido Gonzalo ¿Cómo estás viendo el partido de tus manos Y de tu primo Gonzalo? Pues la verdad que el primer partido Fito me ha parecido como un huracán No ha tenido ninguna posibilidad Fernando Y ahora sin embargo Con los últimos aros que ha hecho Fernando Si le veo más envalentonado Está pegando bolas buenas desde lejos Se está tirando buenos aros de lejos Y ahora la verdad que está más igual al partido Pero Fito te exige jugar a un nivel tan brutal Durante todo el partido Que veremos si Fernando lo puede aguantar o no Bueno eso sí lleva razón Lo que sí Bueno Gonzalo tiene experiencia en eso Y yo tengo que decir que jugar contra él Pues también te exige muchísimo Porque una de las cosas que tiene Que tiene muy buenas Aparte de su buen juego Gonzalo es Es la La magnífica cabeza Que tiene para competir En este deporte Una pregunta que me gustaría también hacerte Como gran jugador de croquet Y gran aficionado a esto Gonzalo ¿Tú qué parte consideras más De estrategia o mental En este deporte? Dame un porcentaje Lo que es ejecución como tal Y lo que es mentalmente y estratégicamente Este deporte Para mí lo más importante es Tener la cabeza O sea para mí Ser fuerte de cabeza Aguantar los momentos Que son más duros en los partidos Tener un partido en contra Y no irte de él Con la cabeza Empezar a fallar bolas Y no salirte de ahí Para mí es lo más importante Al final El juego de dar bolas Pasar a los y tal Se puede entrenar Se puede practicar Se puede mejorar Pero tener una cabeza Que te permita competir En las peores circunstancias Para mí eso es algo muy difícil de conseguir Y creo que es de los elementos más claves Más claves del croquet Y es algo que por ejemplo Ahora estamos viendo muy bien En José Que en cualquier momento Se queda en el partido Aunque Fer le pase un oro Desde la otra esquina Fito va prácticamente Ni reacciona Y eso es para mí Lo más difícil de conseguir Dentro del croquet Bueno, pues muchas gracias Coincido Coincido Plenamente Con 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 tu observación Al respecto De De la mentalidad En el juego Muchas gracias Gonzalo Por tus palabras Y un placer Como siempre Tenerte por aquí Y Estar unos Unos días con ustedes Muchas gracias 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 Bueno Bueno Ahora con un 5-4 a favor De De José En este segundo partido Tenemos que recordar Que si Que si José Eh Gana este segundo partido La final y el título Pues Se lo llevará para casa Y ahora acaba De hacer un salto Acaba de saltar En la bola De De Fernando Y se coloca 6-4 Se coloca un solo aro De De la De adjudicarse el título El undécimo campeonato de España Y ya Bueno Antes de que se nos vaya ya Con la emoción Eh Aquí tenemos a A De nuevo Al Al presidente Y padre de Presidente de la Federación Española Y padre de 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 José Eh Parece ser que antes hemos tenido Dentro de los problemas técnicos Que Que tuvimos Parece ser que ha habido Algún Se nos cortó La La entrevista De A parte de la entrevista Con Con José Álvarez Sala Eh Querido presidente Simplemente Ya que está Parece Parece Aunque esto nunca se Nunca se puede Nunca se puede decir Parece que esto Tiene color 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 Albares Sala Sabíamos que lo tenía Porque están los dos Son dos Albares Sala Pero ya En este caso Otra copa más Otro título De campeón de España Más que va Que va para Para tu casa Porque ya con tanto Con los Con los cuatro hijos Que tiene Eh Tienen más títulos de España Ya que Que campeonatos Se han celebrado Casi Eh Y con la emoción Esto Eh Que nos quiere decir Si nos quiere decir algo ya Como despedida Como final de De este De este segundo campeonato Pues muchas gracias Rafa Efectivamente Eh Poco a poco Eh La final va Llegando a su término Pero Decías Que Albares Sala Un título Con permiso De Rafa Romero Que Es el campeón actual Y con Muchos títulos También en su haber O sea que Muchísimas gracias Yo creo que ha sido Una final Muy interesante Todavía desde luego No ha acabado Y en croquete En cualquier momento Pueden cambiar las cosas Hasta Eh Perdiendo 6-1 Se puede remontar Al 7-6 Y eso quizás sea Uno de los atractivos De este deporte Como hemos visto En este campeonato Ha habido Bastantes sorpresas Y a lo mejor Todavía puede ser Esta una de ellas Hasta el Hasta el final Todo puede pasar Decías que decir Pues yo Quizás por resaltar La importancia Del croquete Como deporte Eh Insistir en que Se puede jugar A cualquier edad Hay jugadores de 90 años Se hace un Sanísimo ejercicio Al aire libre No hay diferencias Entre hombres y mujeres No es un deporte De fuerza Es un deporte De cabeza De ánimo De destreza Quizás sí Y de cierta Cierta Mala intención Me permito decir A veces Para hacer que el contrario No haga el aro Que tenía pensado Y de esa manera Ponérselo más difícil Para el siguiente Porque es un juego Como digo De muchísima moral Les animo mucho A que lo practiquen Y hay muchísimos sitios En España Donde se puede jugar Es un deporte Barato Muy competitivo Y yo creo que Engancha muchísimo O sea que Me permito Invitarles A que escriban A la federación Y les decimos Cuál es el club Más cercano A su domicilio En el que se juega Al croquet Muchas gracias Rafa Y espero que Entregues el premio Al nuevo campeón En breve Eso lo entregarás tú Como siempre Lo haces mejor Que yo Querido José Luis Y nos encontramos También aquí ya Porque Bueno Estará muy emocionante Muy emocionante Este posible Puede ser Último aro Del campeonato Y nos honrará Con su presencia Don José Manuel Domeque Presidente Del Real Cruz De Gol de Dista Hermosa Al cual pues Como tanto el presidente Como los jugadores Les agradecemos Todo lo que Todo lo que hacen Y efectivamente Decíamos que podía ser Último aro Pero Puede que no Porque acaba de dar Un gran golpe Ahora Fernando José Manuel Muchas gracias Por este magnífico Recibimiento Que siempre das A los jugadores Que somos de aquí Y a los que Y a los que han venido Y a los que han venido De otros lugares Agradecértelo Y Y Que bueno Que sea durante muchos años más Y cuéntanos un poco Como Desde tu club Desde nuestro club Todo lo que haces Por este deporte Por el croquet Muchas gracias Rafael Por darme La oportunidad De saludar A todos los Jugadores de croquet Que nos están Oyendo Y a los futuros Jugadores Nosotros apostamos En este club Hace Aproximadamente Diez años Por Por este juego Deporte Que la verdad Es que se ha convertido En un boom El mantenimiento De zonas verdes Del club Que hace posible Que se pueda jugar Con unas garantías Estupendas En este club Rafael Te quiero dar las gracias Por darme la oportunidad De saludar A todo el mundo Gracias a ti José Manuel Y vamos a continuar Viendo esta magnífica final Gran bola Gran bola Gran bola Me parece que Cuando dije Cuando dije Que iba a ser El último aro Pues parece ser que no Porque está Remontando Remontando Fernando Y acaba de Acaba de dar Un gran golpe Están jugando Ahora mismo 6-6 Están jugando El aro de desempate Del segundo partido Y José acaba de volver A colocarse Muy 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 bien Y la cual pues Va a obligar de nuevo A A Fernando Tener que ir a A por esa bola Porque la situación Ahora mismo Lo más probable Es que el caso De que no le dé José vaya por la bola azul Intente golpearla Para Para que después No pueda quitar la negra Pero vamos con el golpe De Con el golpe de Fernando Otra bola también Que ha quitado Que barbaridad Que golpes Están viendo más bonitos La verdad es que Está siendo precioso Desde estos últimos Aro que nos pueden llevar Al tercer partido Nos pueden llevar Incluso a un tercer partido Fernando está muy muy Concentrado Y lo que todo parecía Que estaba volviendo En contra de Fernando Ahora es al revés Ahora es al revés Fernando tiene la bola Para forzar El tercer partido Va a lanzar Desde la línea de fondo Va a lanzar Hacia el aro Y si la mete Remontará Ese Ese seis Seis tres Que tenía en contra Perdón Seis cuatro Seis cuatro La bola da en el palo Bueno Tiene todavía la oportunidad De que De que José No sea capaz De quitar la bola azul De Fernando Con la bola amarilla Va Y la quitó Perfectamente Que gran Que gran nivel De juego Estamos viendo Que aro más bonito Estamos jugando Que gran nivel Gran bola de nuevo de Fernando. Pensaba que había quedado la bola roja de José para entrar en el aro y adjudicarse el campeonato. Pero bueno, ha vuelto Fernando a dar un magnífico golpe. Poco a poco se va haciendo con el aro. Cuando era un aro que claramente era de José, con 4 o 5 bolones cada Fernando, poco a poco se va haciendo con él. Gracias. 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 No sabemos exactamente. Gracias. 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 Enhorabuenas, porque esta es la consecución del undécimo campeonato de España. Otro título más para tu palmarés, ya eres campeón de Europa, ya eres campeón de España. Y hay otra plaquita que se pone en esa copa tan bonita que se entrega. Y bueno, que lo he dicho, primero la enhorabuena y cuéntanos un poco tu experiencia de este campeonato y sobre todo de la final tan bonita que ha vivido junto a tu primo y que ha habido unos golpes maravillosos. Y bueno, con los nervios un poco, ahora ya más calmado, cuéntanos algo. Nada, muchísimas gracias Rafa. Bueno, sí, un campeonato de los mejores que he jugado, por no decir el mejor que he jugado en los últimos nueve años, el más competido, grandes figuras han quedado en el camino muy pronto, como por ejemplo Pepe Riva, campeón de Europa de hace dos años, ha quedado en 16 sábados de final. Hay un nivel enorme, cada año se nota más. Veas en la final, Fernando Álvarez Sala ha jugado extraordinariamente bien. Y esto hace que esté muy contento por el título, porque lo gané hace diez años y nunca más había vuelto a ganarlo. Entonces, estoy muy contento por el nivel de la gente en general, por el aumento de afición que hay y por la gente, cómo se ha llenado el campo, la gente lo vive y eso es bueno para el croquet. Bueno, Fito, yo sé que a ti te gustan mucho los retos en este deporte, hemos compartido además en algún que otro viaje y compartimos en el equipo nacional que quedamos sus campeones del mundo en el TIR y en el TIR 2, haciendo un magnífico juego. Y bueno, yo sé que, como digo, te gustan mucho los retos. ¿Qué retos te pones ahora? Ya ha sido campeón de Europa, el campeón de España evidentemente. Ahora, yo sabía que tú querías, como tú bien has dicho antes, que querías volver a ganar este campeonato. Recuerdo el año pasado cuando quedaste eliminado, decías, joder, que al final no lo voy a ganar nunca más, no voy a volver a ganarle nunca más. Pues fíjate, ya este año reeditas el título, lo consigues de nuevo. ¿Qué reto te planteas ahora? ¿Qué reto te pones ahora como opción? El mayor reto que ahora mismo tengo en mente, sin ninguna duda, igual que el tuyo, que también vas a ir, es el Mundial del 2019, que se va a jugar a finales de julio, primeros de agosto. Ese es el primer objetivo, el Mundial. Y tengo otros dos objetivos, también en rojo en el calendario. Uno es jugar el campeonato de España de dobles, que nunca lo he ganado, próximo año. Y el 2020, queda un poco lejos, pero bueno, 2020, el Mundial, por equipo, representando a España, que iremos los seis, ocho mejores de España, en el que tú también estarás. Y esos son los tres retos más próximos que tengo, los tres que más me importan. Bueno, pues esperemos que tus éxitos sigan así y ojalá no te equivoques, ojalá no te equivoques, yo también te puedo acompañar en el Mundial y al presupuestal de equipos que me encantaría. Bueno, lo dicho, querido Cito, mil enhorabuenas y vamos a ver ahora aquí, vamos a llamar a tu primo, Fernando, por favor, que nos acompañe, que nos acompañe también. ¿Qué tal, Fernando? Magnífico campeonato, un magnífico campeonato que ha jugado, una final preciosa que nos habéis brindado. Mala suerte porque se te ha visto unos golpes magníficos, hemos disfrutado. Pero cuéntanos tú cómo lo has visto tú desde dentro, porque jugar contra tu primo fito es muy complicado, y muy complicado ganarle. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te has visto, Fernando? Bueno, pues jugar con mi profito, como dices, es difícil, muy difícil. Él de repente se mete los partidos donde pongas arriba, me he enchufado tarde, ha sido una pena, me he enchufado al final del segundo partido, el primero me he dejado ir, y el segundo, pues bueno, he tenido dos tiros al aro, y he rozado el palo. Pero bueno, mazo nuevo he tenido y parece que va bien. Bueno, de todas maneras, Fernando, te tengo que dar la enhorabuena por este magnífico campeonato, de creo que que has jugado, que has hecho, y sobre todo también darte la enhorabuena por la magnífica persona que eres y que lo demuestres también en el campo. Muchas gracias, Fernando, y bueno, que el año que viene te toque ganarlo a ti. Muchísimas gracias, y eso espero, eso espero. Gracias, Fernando. Bueno, y ya aquí con el otro comentarista, los dos comentaristas de casualidad que hemos hecho, que hemos intervenido hoy con Basi, vamos a despedirnos y esperemos que os haya gustado lo que os hemos podido ofrecer y os hemos podido contar de este deporte. Así que, Basi, muchas gracias, y señores, muchísimas gracias, y hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta otra ocasión, señores. Gracias. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Si nos prestáis un minuto de atención, damos comienzo con la entrega de este onceavo campeonato de España, décimo primero, campeonato de España, y en primer lugar, nuestro vocal de golf y vicepresidente, don Emilio Valero, toma la palabra. Gracias por la vocalía de golf, pero por ahora me quedo con la otra. De golf, creo que bueno. Bueno, nada, simplemente agradeceros a todos vuestra participación en el torneo para Vistahermosa. Ha sido un orgullo teneros a todos aquí, y desde el punto de vista deportivo, simplemente resaltar lo diferente que ha sido este torneo. Ha habido muchas sorpresas, clasificaciones o finales cuasi anticipadas, con lo cual, bueno, creo que eso es bueno para todos. Ha habido un ambiente impresionante, un nivelazo, muchos jugadores, revelación, que no puedo nombrarlos a todos porque seguro que quedaría mal con alguien. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y le paso la palabra a nuestro presidente, el señor Valero. Gracias, Emilio. Bueno, yo solamente quiero dar las gracias a todos los participantes, pero sobre todo a la federación por haber confiado en nosotros en que podamos organizar este decimoprimer campeonato de España. Va en auge esto. Tu nieta me parece que va a ser la número mil, la número mil de los jugadores que tenemos. Tenemos unos 200 federados por Vistahermosa. Esto hoy en día nos hace estar ahí en los campeonatos con mucha participación, pero vemos que poco a poco esto se va difundiendo por toda España y dentro de nada va a ser esto a cara de perro cada campeonato. Y a los Álvaro de Sala me parece a mí que van a seguir ahí arriba, pero que cada vez van a tener más competencia. A mí es un orgullo teneros aquí y cada vez que queráis contar con nosotros, Pepe, aquí estaremos para organizar todos los campeonatos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, sin duda. Lo primero es agradecer de corazón a Vistahermosa su hospitalidad, su cuidado, su mimo en todos los detalles puestos para la organización de este campeonato. Yo creo que es insuperable cómo se prepara todo el tiempo que se le dedica y cómo se nos decide. Yo creo que es verdaderamente muy de elogiar y de destacar ante todos en este momento. Y en esa Vistahermosa, por supuesto, que incluyo a todo el personal, los que han cuidado los campos, los que nos han atendido en el hoyo 19 y en el buzo, y por supuesto a Emilio, un agradecimiento especialísimo a Emilio, que se ha volcado en preparar tantísimas cosas que nos han hecho pasar unos días tan estúpidos. Jota, por supuesto, detrás de todo, y ni qué decir, tiene en su doble vertiente Federación Club a Guti. Guti es el alma de la organización, no solo el Vista, sino de todos los campeones. Yo creo que en efecto merece un grandísimo aplauso, porque yo creo que ha invertido muchísimo tiempo de su verano, de su familia, en preparar este campeonato, pero también los cinco precedentes. O sea que eso es muchísimo lo que viene a sumarse a todo lo que ha hecho a lo largo de este año y de los previos, por supuesto, también. Pero este año ha sido tremendo, tremendo el número de personas que se han apuntado a uno u otro y que él ha gestionado, que les ha contestado, que les ha dicho. O sea que, Ignacio, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de la... Gracias al club, insisto, una vez más, porque nos trata de manera inmejorable. Muchísimas gracias, Jota, de verdad, también, por todo lo que os volcáis con nosotros, con el croquet y con nosotros. A los jugadores, ni qué decir tiene, y al público, pero a los jugadores, por la competitividad que han mostrado, ha habido muchas sorpresas, lo ha dicho ya antes Emilio y ha insistido el presidente. Yo creo que ha habido sorpresas, resultado, lo cual, a mi modo de ver, es buenísimo porque hace que en cualquier momento cualquiera pueda pensar que puede llegar muy adelante en un cuadro eliminatorio. Yo creo que eso demuestra que el croquet es un deporte no solo competitivo, sino que puede estar, jugar bien al alcance de muchísimos jugadores. Yo creo que eso es muy satisfactorio. Naturalmente, a los cuatro campeones, ahora les vamos a nombrar uno a uno, a felicitarles muy sinceramente. Y para terminar, pues animaros a apuntaros a las próximas cosas que va a haber. Esto es el no acabar. Termino una cosa y ya estamos pensando en la siguiente. Y quizá señalar que en el mes de marzo, en Pinedra, que también nos va a recibir seguro, maravillosamente bien, no sabemos todavía si el primer fin de semana o el segundo, habrá un bilateral pedido por Inglaterra contra España. Yo creo que eso es muy de destacar, que se han dirigido a nosotros para hacer un bilateral de España-Inglaterra. Por equipos, por países. Por tanto, con un equipo que estará formado por los que estén al comienzo del ranking en ese momento. Y luego tendremos la Copa de España. Tendremos también, si podemos organizarlo, y Vistahermosa puede asumirlo. Segundo Open, yo creo que eso también tendrá un interés enorme. Bueno, muchas gracias a todos. No quiero alargarme más. Felicidades y enhorabuena a los cuatro vencedores. Y ni qué decir quién es a vuestra disposición. Y la última palabra, otra vez para Vistahermosa. Muchísimas gracias, Jota. Bueno, pues vamos allá con la clasificación. Y en primer lugar, vamos a entregar el cuarto premio, cuarto clasificado, don Carlos Muñoz. Y entrega, don Ignacio Gutiérrez Trueba. ¡Bien! 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 El tercer clasificado don Miguel Banzá y entrega el alcanza Térez Barbarillo. El tercer clasificado don Fernando Álvarez Sala y entrega don Emilio Valero y don Luis Cortaza. Y primer clasificado campeón don José Álvarez Sala y entrega el premio del torneo el Rafael Romero campeón del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! La Copa del Campeonato de España, José, se la entregan don José Álvarez Sala, presidente de la Federación Española de Croquer, y don José Manuel Domecq, presidente de Vista Hermosa Club de Golfo. Bueno, vamos a hacer una foto del grupo, de todos los participantes, por favor. Gracias. 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 Gracias.